¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa me gustaría pedirles que por favor no se dejen engañar por ningún político. Y me voy a explicar. Sea usted el país donde sea, siempre y cuando sea supuestamente democrático, y haya un régimen democrático que permita las votaciones democráticas, si se fijan ustedes, en los últimos años ha habido una aparición masiva de partidos, en general, sobre todo en Occidente, aunque en otros países, por ejemplo, tanto del hemisferio sur como de otros bandos, por decirlo así, sucede lo mismo, siempre aparecen para cubrir una necesidad. Me voy a explicar. Por ejemplo, si es usted de España, recordará que Ciudadanos nació en Cataluña como una contraposición a un modelo catalanista. Tuvo cierto éxito hasta que saltó al panorama nacional y consiguió bastante éxito también hasta que se demostró que era un partido bisagra que solo servía para los intereses de los otros grandes partidos. Es decir, era un partido sin esencia, por decirlo así. También hay que recordar, por ejemplo, cuando hubo todos los problemas derivados de la última crisis financiera, en que la población estaba bastante hasta los cominos, en que realmente estaba a punto de estallar una revuelta por el asco de sistema en el que nos encontramos, el movimiento del cual más representativo es el famoso 15M, misteriosamente aparece un partido llamado Podemos que consigue encauzar y calmar todos esos ánimos. Es decir, que ese partido aparece y de golpe ya no hay tanta revuelta ni tanto peligro de revuelta. Pero no termina ahí la cosa, han aparecido varios partidos más. El último, por ejemplo, es Vox. Vox también está llenando un vacío que han dejado los partidos tradicionales. Y cuando me refiero a tradicionales, me refiero, en el caso general de España, el PP y el PSOE, y en otras comunidades autónomas, pues el propio de cada región o de cada autonomía, que tiene un cierto poder. Por ejemplo, en Cataluña tenemos la antigua Convergencia y Unión, tenemos Esquerra Republicana, en País Vasco tienen el PNV, tienen el BNJ en Galicia y así varias cosas. Pero resulta que en un contexto en que la gente está cada vez más rebotada con el sistema, en que la ultraderecha está creciendo otra vez en Europa como si fuera a principios del siglo XX, como si fuera un ciclo de no terminar, aparece un partido con unas ideas que consigue llevarse al catre a mucha gente. Ya me entiende lo que quiero decir. Pero que en realidad, cuando tiene la oportunidad de gobernar, se alía con el PP y con Ciudadanos, que es el partido bisagra, que ha dejado de tener una utilidad práctica. Y así vemos que es un ciclo como si realmente estos partidos aparecieran para llenar un hueco y tener como una especie de disidencia controlada. Me voy a explicar. Es decir, el propio sistema parece que tenga una manera de llenar esos vacíos que van quedando, porque claro, por desencanto, por mil historias, y los llena con otros partidos para representar otras opciones, pero que lo que hacen es mantener el establishment. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, ahora que el Podemos gobierna junto al PSOE, en que realmente se ha convertido en la muleta del propio PSOE, mientras se disimula por parte del PP atacando constantemente a Podemos, como para dar una imagen de que es diferente, cuando es un partido que ha demostrado que está encantado con el establishment al como está. Sí que puede haber, perdón, algún cambio, pero la triste realidad es que está siendo una muleta del partido gobernante, que es el PSOE. Y lo mismo sucedería, por ejemplo, si gobernar el PP con Vox. Vox, la única utilidad real que tiene, es hacerle oír lo que usted quiere oír, hacerse el listo, por decirlo así, cuando la realidad es que no tiene un proyecto real, que es lo que le pasó a Ciudadanos. Vox es un partido hecho para decir grandes cosas que no sirven para nada. Y siento decirlo así, pero es una realidad. Si usted reflexiona, verá que un partido como Vox, lo único que sirve es precisamente para encender los ánimos, para que tener como controlada una parte de la población que está desencantada con el sistema, y es una antítesis a Podemos, por decirlo así. Es decir, si Podemos sirvió para encarrilar una serie de gente que estaba desencantada con el sistema y que podía haber estallado una revuelta muy bestia contra el sistema tal como lo tenemos montado, Vox está haciendo lo mismo con otro tipo de gente. Y entonces es la situación que podemos decir que nos encontramos en España. A pesar de ello, podríamos ejemplificarlo de igual manera en otros países de nuestro entorno, como Francia y como Portugal, en que hay unos partidos tradicionales que siguen manteniendo prácticamente todo el poder, pero por el otro lado, no solo no lo acaban de tener del todo, sino que no les hace falta cambiar porque todo el mundo les conoce. Pero van apareciendo a cada situación extraña que sucede, nuevos partidos, que tal como les digo, parecen una disidencia controlada, realizada, para controlar precisamente a toda esa gente, esa parte de la población desencantada, como para que tengan esperanzas en el sistema y así se pueda seguir defendiendo el establishment. Es decir, hacerles creer que el sistema se puede cambiar desde dentro del sistema, cosa que vemos que es imposible. Yo lo único que les pido con esto es que por favor no se dejen engañar por tantas palabras de políticos porque en realidad les están llevando por donde ellos quieren y a la hora de la verdad ya hemos visto que ni uno solo cumple con lo que dice, por no decir que son todos unos mentirosos que son incapaces de cumplir nada de lo que dicen. Dicho esto, espero que este programa les haya sido útil. Ya saben que no me gusta mucho enrollarme ni hacerlos muy largos. Como siempre, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.